Yo creo que la revolución bolivariana da cuenta de eso, a través de la incorporación de los jóvenes en los distintos ministerios y en los distintos espacios de contribución colectiva, tanto a nivel de barrio como a nivel de dirección de gobierno. Estamos en un gran desafío, creo que el desafío no es por país, por separado, sino que insisto, es de esta gran patria que es América Latina, donde si bien Chile hoy día se configura como uno de los países o bastión de resistencia al neoliberalismo, eso es lo que también a nosotros nos da, con mayor razón, la necesidad de proteger, de respaldar y de solidarizar con cada una de las etapas y de los procesos que se lleven adelante en aquellos países que están llevando el camino contrario y que han dado cuenta, tal como lo hizo el presidente Chávez, de que América Latina hace mucho tiempo, que dejó de ser el presidente de Estados Unidos. Muchas gracias. Por último, queremos señalar que, como Partido Comunista y Juventud Comunista de Chile, que estamos a plena disposición para trabajar desde Chile en apoyar este proceso. Nosotros somos convencidos de que Venezuela tiene que seguir con este trabajo que se ha iniciado por el comandante Chávez, con su pueblo trabajando arduamente, que no se pueden doblegar ante los ataques ni de la oposición nacional ni de la oposición internacional, particularmente en Estados Unidos, y que en esa tarea que es muy importante, que implica un gran trabajo, un gran esfuerzo, nosotros queremos estar contribuyendo. Así que pueden contar con nosotros como organización política y con todos los esfuerzos que nosotros podamos emprender en cuanto a otras relaciones internacionales para que este proceso siga su curso, se siga consolidando, se siga desarrollando y ojalá extendiendo también a otros países de Latinoamérica.